Todo pasa y todo queda, pero nuestro es paso a pasar cientos caminos, caminos sobre nada. Nunca perseguir a tu morir, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas del calor. Me gusta verlos pintarse, de sol y gran hora, bajo el cielo azul temblada, súbitamente y quebrarse, nunca perseguir a tu morir. Caminante, son tus huellas y el camino nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino, y al ver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pesar. Caminante, no hay camino, sin estelas en el mar.